A ver, antes de hacer la inversa, ¿qué es lo contrario de recta 1? Lo contrario de recta 1 es sumar 1, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hacer el algoritmo. ¿Te explica lo que es un algoritmo? Un algoritmo es a los que nos dedicamos los informáticos. Bueno, los programadores es un método para resolver un problema. Entonces, una receta de cocina de una paella es un algoritmo. El arroz, el sal de arroz, el sal de aceite... Bueno, el arroz lo he hecho después. Si te equivocas en un paso, pues ya no te sale. ¿Y en el sal de X menos 1? Sí, donde pone F de X, o G de X, o ponga lo que sea, tú pones Y. ¿Vale? Que no me gusta F de X, me gusta más Y. Luego, donde pone Y, pones X. Y donde pones X, y donde pones X, pones Y. Pones X, pones Y. Donde pones X, pones X. Le da la vuelta. Le da la vuelta. Entonces, esto sería, donde pone Y, pongo X. X igual a Y menos 1. Y luego despeja la Y. ¡Hala! Entonces, Y sería... ¿Qué pasa? Y ahora despejo Y. Y sería X más 1, ¿no? Lo que te he dicho, lo contrario de recta 1 es 1 más 1. La inversa hace justo lo contrario. Y luego, sustituye. Y por la expresión de la inversa, que es esta. F elevado a menos 1. Aquí no es que esté elevado a menos 1. Eso... Pero yo quiero que sea lo de despejar. A ver, ¿qué hago? Tú despeja la Y, Guilla. Entonces, despeja la Y de aquí. Para hacer menos 1 sumando, ¿no? Ah, vale. Vale, vale. No es complicado. Y otra que dice tan complicado esta, ¿no? Y por F menos 1 de X, que es la forma de representar la inversa de una función. Que no es que esté elevado a menos 1. Eso quiere decir la inversa de la función. X más 1. Ahora es cuando te voy a dejar para ti difusos. Entonces, lo que te está diciendo aquí es que la inversa de recta 1 es 1 más 1. Ya está. Ahora es cuando te voy a volver loca. ¿Eso se ha acabado ya? Eso sí. Fíjate tú que es fácil. Un fácil no. ¿Y yo no tiene F? No, no. Pero eso es una expresión matemática. Esto quiere decir que esto es la inversa de F. La función que hace justo lo contrario de lo que hace F. Ahora viene lo bonito. Te voy a hacer. F compuesta... Con su inversa. Entonces voy a hacer F de F elevado a menos 1. Que ya te digo que no es... Que lo divida. Entonces. Sería F... De... De... De X más 1. De X más 1. Que sería... Que sería... X más 1. X más 1. Menos 1. Que es X. ¿Y yo no? Pues la... ¿Cómo? ¿Y es más o menos? Entre paréntesis. Sí, lo voy a poner entre paréntesis. Para tenerlo un poquito más claro. Pero al final paréntesis ahí no... Quiero decir, como si tú estuvieras multiplicado por 1. Al final te sale X. Bueno, pues... Si tú... Sí, sí. Más 1, menos 1, 0, X. Bueno, pues si tú coges una función... Y la compones con la inversa... Siempre te da X. Si tú coges un número... Vamos a ver. Hemos hecho... La inversa es X más 1. Y la función es X menos 1. Si yo cojo un número... El 3, por ejemplo, le sumo 1. 4. Y luego le resto 1. 3 me queda el mismo número. Que tostería. Si yo meto X y le sumo 1. X más 1. Y luego le resto 1. X más 1 menos 1 es X. Entonces la inversa es lo que hace... Le da la vuelta a la función. No tiene nada. Es un método. Fácil, porque yo te he puesto una muy fácil. La cosa se complica ahora... Cuando ya la Y no sea tan fácil de despejar a partir de la X. Pero es álgebra. No es... No es así tan fácil de despejar a partir de la X. No es así tan fácil de despejar a partir de la X. No es así tan fácil de despejar a partir de la X. Gracias.